Vamos, vamos a seguir con nuestra clase de lenguaje, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el librito. Yo le trato, usted cambie a la otra hojita que nos toca. Yo le compro. Ah, ya sé, yo digo por qué. Digo, ¿por qué me salen todos ustedes? Aquí está. Listo, vamos. Y le voy a hacer grandecito. Nosotros ya le ganamos. Ya me ganaron, ustedes son rápidos. Listo, vamos a ver, vamos a continuar porque estábamos con... ¿De qué libro es? Lenguaje, le dije cómo es. Damián, vamos a continuar en la página que creo que era la veinti... Veintidós. Ya, muy bien, Damián. Ya trabajamos veintiuno, veintituno. Muy bien, aquí... Veintidós. Ya, vamos ahora a literal seis, que dice, lee el texto, siguiente, en voz alta y con fluidez. Pero vamos a ver, ¿quién no me ha ayudado por ahí a leer? Katia, más ansiedad. ¿Quién es su letra? Sí, súper, Katia. Ya me ayudaron, yo tengo... Mire, yo tengo aquí puestos los vistos quienes participaron. Ah, ya, Elian, vamos a leer. ¿Tienes diseño? Yo participo. Katia Torres. Ya, a ver, vamos a leer. En la otra, ahorita yo tengo... ¿Quién participó? Elian, lea por favor el título. Elian. Lea, por favor. La mesa, la mesa. Correcto, la mesa. Siga. La mesa... Lea, Elian. Ya, vamos, ayúdeme por favor. Anthony Ramos. Anthony Ramos, ayúdeme por favor. Yo voy a leer. Pero no está... A ver, espérame. Elian, yo te digo, por favor, póngase atento y después de Anthony sigue usted, Elian. Vamos. Vamos, Lea, Anthony. Lea el título. La mesa. Ya, lea, papito, siga. La mesa es un mueble compuesto de un hueco. El ave, el raro, es todo horizontal, me la soy y el griso. Yo tengo un asunto a una que detrás. Altura conveniente por una o varias patas. Muy bien. Gracias, Anthony. Vamos, Elian. Elian Montes. Presidente. Siga aquí. Se construye. Se construye. Se construye. I E D D. Gua. Ri. O. Ma. De. Ri. A. Les. Ya. Claro. Me. Ar. Ma. De. Ra. Ya. Ya. Siga. O. Vi. Ario. Vi. Ario. Vi. De vidrio. Vi. Ri. Vi. Ri. Guido. Ya. Gracias, mi hijo. Vamos. Vamos. Anthony. Anthony. Anthony Rodríguez. Siga la lectura. Anthony Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Anthony. Rodríguez Anthony. Rodríguez Anthony. Siga. Elizabeth Rodríguez. Presente. Vamos, mija. Vamos, mija. Los diferentes usos. Puedes ver sirve para escribir, comer, jugar, etcétera. ¿En cuál página estamos? Veintidós. Ya, gracias Ismael. Dice, tiene diferentes usos, pues sirve para escribir y comer. Yo le voy a leer esta partecita para que usted esté claro. Está. La mesa. Gracias Ismael. Usted siga la lectura con su dedito igualito conmigo en su librito, en su librito. La mesa es un mueble compuesto de un tablero horizontal, liso y sostenido. A una altura conveniente. No es así grandota, ni tampoco tan bajita. A una altura conveniente. Por una o varias patas. Se constituye de varios materiales. Puede ser de metal, puede ser de madera o de vidrio. Tiene diferentes usos. Pues sirve para escribir, comer, jugar, etcétera. Mir, tiene diferentes usos. Profe, hay que subrayar. Sí, subrayele por favor. Vamos, Micaela Zapata. Por favor, existen. Micaela. Existen mesas con tableros cuadrados rectangulares y redondos. Muchas gracias. Una de sus... Siga, siga, siga. Ya siga nomás. Siga. Una de sus... Una de sus principales fuentes funciones es la de servir de plataforma para el consumo de alimentos. También proporciona una superficie de trabajo para numerosas oficios y lúdicos. Igualmente puede servir para usos lúdicos, mesa de billar, mesa de juegos o como soporte de diversos en seres y objetos decorativos. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias. Resaltamos. Resáltele, sí. Usted tenía que resaltar todo porque estamos leyendo. Vamos. Aquí dice, existen mesas con tableros cuadrados. Vean, lo que decían ustedes a lo que dibujamos. La mía, profe, es ovalada. La mía es redonda. La mía... Entonces aquí dice, existen mesas con tableros cuadrados rectangulares y redondos. Uno de sus principales funciones es de servir de plataforma para el consumo de alimentos. Nosotros nos sentamos como aquí, miren, una mesita, ¿no es cierto? Dice, también nos proporciona una superficie de trabajo. Nosotros nos sentamos, miren, ahorita yo estoy trabajando, estoy con mi mesita puesta y encima la computadora. Para numerosos oficios, igualmente puede servir para usos lúdicos, para juegos, para jugar, esos usos lúdicos, como una mesa de billar, una mesa de ping-pong, de juegos, o como soporte de... O congelados chinos. Ya, muy bien. Pero aquí nos han puesto, miren, antes de continuar, aquí nos han puesto una palabrita que dice aquí, enseres. ¿Qué serán los enseres? ¿Quién sabe qué son los enseres? Dice, decorativos. Vámonos a la partecita. De acá, de acá abajo. Abajo, abajo en el ABC. Donde dice glosario, miren. A ver, ABC. Aquí, vea, glosario, aves. Te voy a pegar. Vamos, enseres, resalte por favor, vamos a ver qué es Christopher Lea, qué son los enseres. En series, un conjunto... Léale en su libro, conjunto de... Dice, series, un conjunto de muebles, ropas, o instrumentos que son propiedad una de una... Personas o que usan en una profesión. Gracias. Mire, usted ya sabe, entonces, usted sabe el concepto. Ay, no, pero sé. Mande. Ahorita son buenos papis. Vaya, calladito, vamos a hacer. En serio. No sé por ir al baño. Vaya, córrese ahí. Es un conjunto de muebles, ropa, o instrumentos que son de propiedad de una persona que se usan para una profesión. Usted ya sabe qué son los enseres. Listo. Ahora sí, vamos a la pregunta número... Profe. Mande. Vaya, al baño. Vaya. O literal siete. Cierra el micrófono y vaya. Literal siete. Dice, contesta. Vamos a ver. Dice, contesta, pero yo le voy a esconder la respuesta. Vamos. Dice, aquí, yo le pregunto a usted aquí en la silla. Contesta. Dice la siguiente. ¿Qué es? Estoy mal, ¿verdad? ¿Qué será una mesa? ¿Quién sabe qué? Un mueble. Un mueble. Muy bien. Una mesa. Es un mueble. Es un mueble. Ya. Es un mueble. Muy bien. Una tabla. Ya. De tabla. Muy bien. Muy bien. Miren. Vamos acá. Usted puede escribir. Escriban letra manuscrita. Es una. Es una. Es un mueble compuesto. Un mueble. Escriba, por favor. Es. Usted ya sabe. Es. Es. Manuscrita. Es. Cogidita de la mano. Con. Con. Es. Con. Cogidita de la mano. Es. Es un. Mueble. Compuesto. Por un tablero. Listo. Por favor. Espéreme. Yo le espero. Claro. Yo le espero. Tengo que copiar lo que está ahí. Sí. Por un. La respuesta. Bien. Exacto. Copie esta partecita. ¿Qué ha parado? Bueno. Esas partes. Sí. Muy largas. Ya. Copie. Le espero. Le espero. Le espero. Eso. Calladitos. Estoy desactivando micrófonos. Ya. Copie, por favor. ¿Qué es una mesa? Es un mueble. Compuesto por un tablero. Liso. Está lisito. Usted pasa la mano. Está planita. No está. Una ondulada. No está subido. Unos dedondos. Así. Entonces. Es liso. Es planito. Es liso. Es una mesita. No es cierto. Johncito. Copiará, por favor. ¿Qué es una mesa? Es un mueble. Compuesto por un tablero. No es que no tengo el libro. Ah, ya. Ya. Vamos a ver. Listo. A ver. Voy a ver los demás que están copiando. Tami. Está copiando. Eh. 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 Alejandro. Está haciendo. Es una mesa. Es que. Vamos. Copie, por favor. Es un mueble. Compuesto por un tablero. Es un mueble. Liso. Emilio. Copiará. Es. H. 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 Estoy esperando copiar. Ese es el profesor. No está esperando copiado usted. Ya. Ya. Por favor. Usted lea, dice. Ah, ya la profe dice. ¿Qué es una mesa? Es un mueble. Compuesto por un tablero, lisa. A ver, le dito mi lápiz. Es. Un. Mueble. �puesto. Por. Un. tablero no me alcanzó solo escribí pero bueno escribí en un arriba y después desde el principio lo que dice es un mueble compuesto por un tablero liso, después que ponemos nada más, espéreme hasta ahí nada más punto, punto, punto ya, muy bien, Christopher no me alcanzó pero usted tiene una liñita acá abajo donde puede continuar ya, gracias ya, vamos ya, vamos a la otra preguntita que dice, ¿para qué sirve la mesa? ¿para qué servirá la mesa? para escribir para jugar a las escondidas para comer para escribir para comer y jugar eso, para escribir para jugar para trabajar vamos a hacer para jugar juegos de mesa ya, copie por favor vamos escriba por favor aquí, mire esto de aquí no le copie esto no le copie solamente dice ¿para qué sirve la mesa? usted le pone escribir solo esta palabrita escribir comer jugar o comer superficie de trabajo mande ya, acabe ya, espéreme un momento por favor que copien sus compañeritos esto no le vamos a poner de gana porque ya está la pregunta ¿para qué sirve? sirve para escribir ya, copie por favor escribir o de superficie de trabajo o de superficie hasta eso yo le veo cómo trabaja cómo copia y todo va a ver despacito por ahí le veo que está haciendo bonito su libro con mucho cariño ah, vea el Brian ya me levanta la mano que ha terminado Elizabeth ya terminó también ya terminé ya muy bien vea cómo le vamos pero profe yo ya puse sirve para ya pues no importa si ya puso no hay problema ya pero si ya cabe ya mire que ya nosotros con esto estamos aquí aprendiendo a describir ¿no es cierto? a un objeto en este caso nosotros describimos a la mesa y preguntamos ¿qué es una mesa? es un mueble compuesto por un tablero ¿para qué sirve? para escribir comer jugar para una superficie de trabajo y la última ¿de qué material y de qué forma es la mesa? ¿de qué material y de qué forma será la mesa? ¿de qué estará hecha la mesa? madera de madera muy bien en unos casos ¿no es cierto? puede ser de madera en otros casos puede ser de y también de vidrio de vidrio muy bien mi mesa es de vidrio por 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 arriba y por abajo de madera ya listo muy bien como usted ya copió esto que le sirve para escribir yo no no termino comer para jugar o para qué o como superficie de trabajo bajamos a la otra preguntita terminamos el libro de trabajar este ¿de qué material es la mesa y de qué forma tiene? ¿se hace de metal de vidrio o de madera? son cuadradas rectángulas copie por favor y con eso terminamos la clasecita y mandamos el debercito mandamos el debercito mandamos el debercito verá que esto yo le dije que no copie esto no para los de arriba y lo de abajo usted copia se hace de metal vidrio o madera que son cuadradas rectangulares o redondas mire las mis son de metal de vidrio mande Ismael listo y va al lado el debercito está facilito facilito la hojita la hojita de al lado va el deber mi lucianita entreza copie por favor le voy a esperar aquí copie 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 esperemos hasta profe hay que esperándose si estoy esperando claro hasta que usted copie yo le espero no se olvide que una mesa es un mueble compuesto por un tablero liso que nos sirve para escribir para comer para jugar como una superficie de trabajo también está hecha de puede ser de madera de metal de vidrio y son cuadrados por lo general no son cuadradas rectangulares redondas mil las mes no se me vaya a olvidar y con eso ya dejamos y ponemos en la otra hojita de ver y hemos terminado la clasesita para nosotros que para nosotros saber que la lectura nos ayuda también aparte de informarnos le debemos también a describir algún objeto ¿no es cierto? en este caso nosotros decimos de la mesa pero usted puede decir ah no yo quiero también describir mi cama quiero describir cómo es la silla quiero describir cómo son el juego de muebles de mi casa hay muchas formas que bajo la lectura yo primero que hago me ayudo a que a describir digo ah no voy a buscar una información sobre de qué materiales cuál es el nombre correcto de una silla o de una cama digo ah no voy a ver de qué material está hecho voy a informarme qué color puedo querer voy a ver la forma el número hasta de las patitas vean y el uso que nosotros les podemos dar a cada objeto mire en la otra hojita usted que va a poner de ver de ver espero todavía usted dice que le espere todavía vamos a esperar el que profe mande la de al lado correcto espéreme un momentito los que aún no acaban de copiar en esta hojita de acá usted le pone la palabra ya sabe no de besito este va a ser su deber deber no sé qué pasa que no me quiere escribir hijos hijos míos a ver vamos a ver ahí sí espéreme por favor un ratito ya me regreso sólo explicando cuál es el deber y usted va a hacer compara dos mesas y a continuación qué va a hacer usted a continuación usted comienza a ver y dice ya veo que una es de madera otra es de metal y comienza materiales de qué es madera metal y así toda esta hojita va a ser de deber listo espéreme un momentito con eso terminamos la clase y usted cierra el un momentito